Bueno, pues vamos otra vez con una reseña en la que no sé muy bien cómo hacerlo. Hola persona. Bueno, el que más es el que menos conoce este clásico, Platero y yo, aunque sea solamente por haber leído el primero de los textos del libro. A ver si lo encuentro. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Y que usé como ejemplo de sobreadjetivación en uno de los vídeos de horrores de escritos novatos. Es un libro de poesía, de poesía escrito en posa, es un libro lírico, donde en realidad lo importante no es la historia, que tampoco es que haya una historia, no te va a contar nada en realidad. No hay tramas ni este tipo de cosas. Tampoco son importantes en sí los personajes que van apareciendo, que ya sea Platero o el propio yo, bueno, hay un poco... El yo un poco sí. Pero todos los personajes que van apareciendo, diferentes niños, diferentes habitantes del pueblo de Moher, tampoco son lo importante. No es lo importante tampoco el pueblo en sí. Podríamos reubicarlo. Incluso tampoco es importante que Platero sea un burro. Podría ser un perro, podría ser otro tipo de animal. Ya digo, no es importante ni la historia ni los personajes. Aquí lo importante, como ya he comentado alguna otra vez, es la voz narrativa, en este caso la voz poética. El libro está formado por unos 138 pasajes, capítulos. La mayoría suelen ser de una cara, de dos como mucho. Y es que ni siquiera se le podían llamar relatos o micro relatos. Son estampas costumbristas, a modo de recuerdo, de vocaciones. Podríamos decir que son fotografías literarias. Que en realidad nos van hablando no ya de Moher, el pueblo, ni del entorno, ni de los personajes que van saliendo, ni del propio Platero. Sino que en realidad todas estas impresiones, en algunos momentos, descripciones, en muchos casos, son la herramienta que utiliza el poeta para hacer esta especie de diario de recuerdos que iba saltando de una a otra sin mucha solución de continuidad. Y de hecho el único hilo común sí que podría ser el paso del tiempo en una especie de año canónico que va de primavera a invierno. Que sería como el resumen de todos esos años que pasó Juan Ramón en Moher con Platero. Que en realidad, bueno, no es un burro, son varios burros que tuvo él, pero bueno, en su memoria todo eso se amalgama y se convierte en un año, se convierte en un burro y se convierte en 138 recuerdos. Y así, según se va leyendo, pues lo que vamos descubriendo con este ejercicio poético es al propio autor, el propio narrador, no confundamos autor con narrador, ¿no? Pero sí, se nos va pintando de una forma indirecta, se nos va autorretratando y vemos que es un hombre de una clase alta, acomodado en el pueblo, que tiene cierta posición y se ve perfectamente como el resto de lugareños le trata con cierto respeto, con distancia. Una distancia que además él busca porque rehuye de multitudes y de hecho muchas veces expresa directamente que no quiere estar con toda la gente del pueblo ni siquiera con visitas o con... no le gustan los actos sociales. De hecho, quitando el encuentro con algunos niños, por lo general, no se siente parte de esa sociedad que por otro lado es donde vive y que describe con cierto cariño y con cierta admiración. Así pues es eso, sería una especie de autorretrato emocional a golpe de la nostalgia y de la añoranza de la compañía perdida tal vez de Platero. Y todo lo que significaba pues en cuanto al retorno a la infancia, a primera juventud, todo esto. La verdad es que me resulta curioso que se lo identifique, que se lo catalogue como un libro infantil, como un libro para niños. De hecho, el propio autor en una nota que ven aquí ya él dice Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para... qué sé yo, para quién. Para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta y se encuentra allí tan a su gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños. Siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu guisa me dé su lira alta y a veces sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. Pues sí, que no es un libro para niños específicamente, aunque sí reconoce que es un libro que sí le habla a los niños. Bueno, como sea, es que tampoco tiene un lenguaje simple, ni infantilizante, ni infantilón. Y también, por otro lado, la temática que trata los diferentes puntos no son temáticas que podríamos decir netamente infantiles. De hecho, por ejemplo, trata el tema de la muerte muchísimo. Hay mucha muerte en este libro. Y temas más que podemos decir más de adulto, porque al ser también, pues eso, al hablar mucho de recuerdos y de nostalgia, hay temas que a lo mejor, pues, para críos les podía dejar un poco de que me está contando. Y de hecho, hasta, bueno, algún pasaje es un poco de terror, como el de la tormenta, donde describe la tormenta de una forma realmente espectacular. En resumen, podríamos decir que es una colección de estampas que retratan una época, un lugar, un entorno, pero sobre todo el alma de un poeta, con un lenguaje, obviamente, poético, lírico, a veces, pues, muy adjetivado, donde prima más la resonancia y la creación de atmósferas y de sensaciones. Es la voz del poeta lo que realmente hará que te enganche el libro o no. Ah, bueno, dejo un enlace, lo dejaré en la caja de descripciones, porque es un enlace externo, a una entrevista ficcionada que salió en un programa de televisión española, que supuestamente le hacen a Juan Ramón Jiménez con la excusa del premio Nobel. Está bastante interesante y se puede saber más tanto del autor como de Platero como de otras obras, pero sobre todo está enfocada en Platero y yo y, obviamente, pues, en Juan Ramón Jiménez. Venga, adiós.